Ahora, fíjate cómo lo de la RETA también mete cuchara y hace ruido en el oficialismo en muchos aspectos. Por ejemplo, ayer la renuncia de Adriana Puyros, que es un tema que no debiéramos soslayar, porque es la primera renuncia en el gabinete de Alberto Fernández, la primera renuncia relevante. Estamos hablando de la viceministra de Educación. Y es una renuncia que está ligada a una discusión seria, de fondo, profunda, que hay entre los distintos integrantes de la coalición gobernante. Son, en algunos casos, hasta miradas antagónicas. En la que tenía Puyros y Trota que no se hablaban. Viceministro con ministro. Viceministra con ministro no se hablaban. ¿Viene por ahí la renuncia? No, viene por el lado de que había una diferencia muy marcada entre el proyecto de Puyros, que era un proyecto de inclusión educativa, de acelerar procesos de inclusión tecnológica, de relanzar los proyectos más allá de la pandemia. De hecho, Puyros decía, con la pandemia tenemos que acelerar el proceso, porque la brecha digital está dejando afuera del sistema educativo a un montón de pibes que después no vamos a poder recuperar. Estamos perdiendo generaciones de pibes que son los que más necesitan la educación porque la pandemia los dejó afuera. La respuesta del gobierno de la ciudad a la campaña de la Garganta Poderosa que plantea esto es mandar a los pibes vulnerables a la escuela. Bueno, esa fue la gota que rebalzó el vaso. La decisión de Trota de evaluar el protocolo que armó el gobierno de la ciudad para que los pibes de sectores vulnerables vuelvan a la escuela. Hay otro elemento ahí, no sé si, Deni, estás ahí. Sí, estoy acá. Bueno, hay otro elemento que también hizo ruido, que fue la compra de unos cuadernillos. Otra vez los cuadernos. No, cuadernillos, no los cuadernos. Mirá cuando se escriban los cuadernos de siempre soy. No, 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 hay demasiado. Olvídate, va a ser, el género va a ser una comedia, ¿no? Primero fue una tragedia. Primero, ¿quién escribe los cuadernos de siempre soy? Parame, ¿quién está escribiendo ahí mientras nosotros no nos damos cuenta? Está, meta a escribir, meta a escribir. Y yo lo veo a Silvio Soler, ahora está mirando. No, Soler labura, es uno de los pocos que labura todo el tiempo. Uno de los pocos que labura desde que empieza el programa, que termina el programa, es Silvio Soler. ¿Quién más? ¿Quién otro puede ser? No sé, no podemos dar nombre. No, no, apellido queremos. No, no sé, no sé quién está escribiendo. Lo que sí sé es que uno de los problemas entre Puygros y Trota fue justamente la compra de unos cuadernillos que se habría firmado con la editorial Tinta Roja, que es una editorial... Sí, los cuadernillos de asistencia a la pandemia los imprimió, no de vuelta, los imprimió Clarín, ¿no? ¿Es eso? Sí, pero a mí me gusta dar vuelta porque generamos el clima de rojo. Tenemos expectativa. Tenemos expectativa. Ya está, listo. Porque es animador. Creo que son varios cientos de millones de pesos. Son varios cientos de millones de pesos. Los imprimió Clarín. Bueno, no hay novedad a eso. También es una tradición del PJ Capital, ¿no? Bueno, está bien, pero pudieron no... Darle a Clarín para que imprima cuadernillos. A cambio de vouchers en TN. Ah, ¿vos decís que es así? No, no sé, no sé cómo se establece el sistema de pago. Bueno, a cambio de que... Clarín es muy poderoso, tiene un poder de veto muy grande. Mirá qué poderoso que es. No se puede... Ya se tomó esa decisión de que no se puede hacer nada contra Clarín. Lo que hay que hacer es pactar y ese pacto está basado sobre... en algún aspecto sobre ciertas claudicaciones. Es así, Clarín controla mucho. Tiene un... Para mí, el control que tiene Clarín es muy grande sobre... Fundamentalmente sobre la clase de dirigentes de este país. Muy grande. Entonces los amenaza con jueces, los amenaza con tapas en contra. Los amenaza con zócalos e hirientes. Es muy difícil. Y bueno... El 99,8% de la clase dirigente de este país le tiene miedo a Clarín. Bueno, lo vamos a ver ahora en... ¿Cuántos días? Faltan 10 días nada más. El poder de Clarín. Sí, fue... Nuevamente el poder de Clarín. Fue muy impresionante porque... Va a haber aumentos... Si finalmente... Sí. Si finalmente se convalide el aumento que está tratando de imponer Clarín, porque lo está tratando de imponer Clarín, dentro de la paritaria empresaria es el más duro de todos, por lo que me cuentan. El aumento en las telecomunicaciones. Entre 10 y 15%, sí. Yo tengo 10%, pero bueno, quizás vos tengas 15%, no sé si es variable según el servicio. No, está la discusión entre el 10 y el 15%, porque claro, depende el servicio y depende si involucra o no todos los servicios de conferencia de Clarín, que es el servicio de telefonía. Clarín es un poder, es un Estado dentro del Estado. A ver, hay como cuatro... Está el modo republicano, ¿no? El Poder Judicial, el Legislativo y Clarín. Bueno, esto de los 7 millones de cuadernillos, Dani, que son 7 millones de cuadernillos que se le asignó a la empresa Oportunidades S.A., que es una empresa del Grupo Clarín, que es una de las empresas impresoras del Grupo Clarín, fue un tema muy relevante en la interna del Ministerio de Educación. Insisto, ahí la discusión... Voy a ponerlo en términos bélicos, espero que se entienda la metáfora. O sea, si vos vas a financiar la bala con la que después te van a tirar, es raro. O alguien duda que Clarín le va a tirar. Al gobierno, a un sector del gobierno le tira desde el primer momento. Ya le está tirando. Le está tirando. Sí, pero no todo el gobierno, ¿no? Un sector le tira... Una cosa que te critique, otra cosa que te mande a Marcos Paz. Bueno, por eso. Dos cosas diferentes. Bueno, Clarín ha demostrado el poder de mandarte a Marcos Paz, de privarte de su libertad. Exactamente. ¿No? Con la complicidad de gran parte... Claro, pero ese... De gran parte del resto de la dirigencia, ¿no? Pero es el gobierno que conduce la misma coalición que involucra a Cristina, quien está financiando... Bueno, no llamemos las balas para que después no nos hagan el recorte y están llamando balas, enemigos, usando la retórica bélica. No, el que lo dijo fue Julio Blanc. Habló de periodismo de guerra. Ah, periodismo de guerra, claro, tenés razón. En esa gran entrevista que hicieron en la Izquierda Diario. Tenés razón, tenés razón. Que la hizo Fernando Rosco. Bueno, si vas a... Una gran entrevista. Por eso nosotros, a partir de esa entrevista, hicimos una cosa, es hacer la guerra como hace Clarín. Y otra cosa es jugar a los soldaditos. De un lado te tiran misiles y vos le tirás este... No, le tirás contratos. Y vos le tirás ejemplares de... Vos le tirás contratos. Te tirás misiles y... Y vos le tirás contratos. Y bueno, es raro. Un poquito desproporcionada. Pero bueno, también es cierto que... Que bueno, que la... A ver... Gran parte de los funcionarios de este gobierno, ninguno fue perseguido. O sea, lo único que... Ninguno fue perseguido. O sea, los que fueron perseguidos fueron los tipos que afectaron intereses durante el proceso kinerista, ¿eh? Más allá de alguno, que no sé qué, que no sé cuánto. Más allá de un hecho puntual. Los que fueron perseguidos fueron los que afectaron intereses durante el proceso kinerista y los que se enfrentaron en serio. Los que fueron a la primera línea de combate. Pero después ninguno fue perseguido. ¿No te acordás lo que era cuando trataban de involucrar a los jefes de gabinete? Que se salteaban a Alberto Fernández, se salteaban a Massa, se salteaban a Val Medina, y los involucraban a todos los que iban al frente. Capitán Eche, Aníbal Fernández. ¿Te acordás? ¿No era una cosa de loco? Claro, cómo no me voy a acordar. Sí, lo vivimos muy intensamente, porque aparte... Por eso. Era el día a día de una persecución que se hacía con mucha intensidad, ¿no? Y esto no quiere decir que no haya que investigar, ¿eh? No estoy diciendo que no haya que investigar. No, no. Pero no se hizo una investigación, Dani. Fijate lo que estamos discutiendo, por ejemplo, el traslado por decreto de dos jueces para armar una cámara al solo efecto de que esa cámara convalidara la persecución política y lo que cuesta hoy es remover a esos dos jueces que se podrían remover por decreto. Esa es, otra vez, una decisión política. Así como a esos dos jueces, Brugli y Bertuzzi, que eran dos jueces de primera instancia, se los transformó en camaristas por decreto... Pero eso lo tendría que haber hecho la primera semana. Bueno, por eso. Si no lo hacés la primera semana, viste, después tu poder se va a diluir. Bueno, ¿a quién se le transfiere el costo político de ir ahora a ordenar el desorden que fue el traslado a dedo de Brugli y Bertuzzi? ¿Quién está llevando adelante con recursos, con lo que tiene? Porque institucionalmente... Además, yo me paro, yo me paro con todo respeto. Yo me paro en la estación 11 y le pregunto a los que bajan del Sarmiento quién es Brugli y quién es Bertuzzi, no saben. Te dicen, son los dos delanteros de Quilmes. O sea, eso es un invento de los medios de comunicación que nos quieren imponer algo. Absolutamente. Y imponen, imponen, imponen. Y después tiene una incidencia muy grande en la clase dirigente. Sí, sí. Muy grande. El poder de Clarín es más grande sobre la clase dirigente que sobre la opinión pública. Eso está verificado. Todos los estudios de opinión pública dicen eso. De hecho, los periodistas... No es contra vos que son periodistas, te quiero aclarar. Pero los periodistas tienen una pésima imagen de la opinión pública. Pésima. Entre los peores catalogados. En todos los estudios de opinión pública y es un fenómeno contemporáneo. No hay una anomalía en la Argentina. No es que... En Brasil también. En Estados Unidos también. En Europa también. Están muy descalificados los periodistas. Sí. Entre otras cosas. Y ni hablar los medios de comunicación. Yo no sé. No tengo esa encuesta, pero... Pero... Te la paso, pregúntale. No, no. No, no lo sé. Sí puede ser. No lo descarto. Y me parece que sería justo ponerlo todo en su justo término. Me parece que periodismo, como cualquier otra actividad, tiene sombras que todavía no abordó. No, pero los pilotos de avión no aparecen mal, ¿eh? Y también es una profesión, ¿eh? No, bueno, pero también, pero si en sombras que no... Los médicos no aparecen mal y son una profesión. Yo estoy diciendo que el periodismo no aborda sus sombras. Y ese es un problema. No lo abordamos. O sea, nosotros seguimos todavía sin discutir a cielo abierto, como correspondería, en el rol de colegas con alto grado de representatividad colectiva, como por ejemplo Daniel Santoro, que durante años condujo Fopea, que es un colectivo periodista, y no está discutiéndose. Es más, se hizo una solicitada de 400 periodistas bancándolo a Santoro como si hubiese sido un perseguido cuando todavía no habíamos visto las pruebas que había en el expediente. O sea, más antiperiodista que es eso. La verdad, esa solicitada me dio orgullo. ¿Orgullo? Porque los tipos defienden a los suyos hasta la última consecuencia. No, pero ese tipo... No como el ejército del otro lado que los deja tirados. No, pero eso es otra cosa, Dani. Pará, pará. A ver, un principio del periodismo es tener información antes de opinar, digamos, ¿no? O sea, para poder opinar con alguna solvencia, mínimamente... Por eso no soy periodista. Bueno, mínimamente tenés que tener información. Vienen y dicen, che, mirá, firmá esta solicitada para bancar a Santoro. Bueno, ¿por qué? Y pues se lo acusa de espionaje. A ver, tráeme el expediente. A ver qué hizo, qué no hizo, de qué lo acusan. Sin ver el expediente. Sin saber de qué se lo acusaba. Sin tener elementos. Se hizo una, a mi modo de ver, una actitud periodísticamente muy criticable. Que es bancar a alguien sin tener información de qué se lo acusaba. O sea, yo hago un reproche profesional en esa solicitada. Después lo que vos haces es una valoración a la corporación periodística que se tira a un sector. No, estás haciendo una, para mi gusto, una explicación demasiado elaborada. La cuestión es mucho más sencilla. No, yo te digo... Santoro, Santoro es... Daniel Santoro, el otro artista plástico. Sí. Es... No sé por qué te reí, profesor, dije algo gracioso. No, no, justo estaba leyendo un chiste. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Le centra? ¿Le centra? Daniel Santoro. No, 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 parece que ahora me toman de humorista. No, no, bueno. Bueno, Daniel Santoro, el otro artista plástico, es un soldado de un ejército y lo defienden como tal. Lo defienden como tal. Pero no todo es periodismo, Dani. Ahí sí hay una diferencia. Yo no firmé ninguna solicitada. No, ya sé. Bueno, me estoy refiriendo a los integrantes de ese ejército. Esa fuerza. Felipe Yapur me dice que tampoco firmó. Es concebido de esa manera. No, por eso digo... Por eso la diferencia entre unos y otros. No sé, el profe que firma la solicitada de los periodistas, no sé si firmó... Yo no firmé como periodista. No, vos firmaste una solicitada de periodista. Pero me convocaron porque trabajo en los medios. Ah, perfecto. Tengo todo el día que aclarar que no soy periodista. Bueno, pero no firmes... Además dice que lo hayan aclarado como si fuera una acusación. Estoy todo el día aclarando que no soy periodista. A usted Murano lo único que le falta decir es que la máquina de escribir no se mancha. No, la máquina de escribir no se mancha. La Lexicon 80 no se mancha. No, la Lexicon 80 no se mancha. La Remington. Bueno, Dani, pero digo, más allá de esto, a mí me parece que... Insisto, hay que prestarle atención. La salida de Pugirós, dicen que le van a encontrar otro lugar, que Alberto no quiere que ya empiecen a mostrarse fisuras de este calibre, digamos, con gente que renuncia por diferencia de criterios. Por lo que trascendió, por lo que trascendió, es una renuncia que está presentada hace mucho tiempo y que... Sí, la semana pasada. Me parece... Sí, yo tenía un poco... ¿Poco más atrás? Ah, yo tenía, sí. Bueno, que la convivencia no era más sostenible y que bueno... Bueno, suele pasar en muchos ministerios, producto de algo que nosotros hemos alertado, que es un gobierno que está muy loteado, ¿no? Muy loteado, sí. Muy loteado. Bueno, por eso... Muy loteado y eso genera problemas en la gestión. Claro. También está pasando en un gobierno también, en un área muy sensible como la de desarrollo social, ¿no? Bueno, la de desarrollo social se expresó con aquella denuncia que después terminó paralizando la compra de alimentos en un momento muy crítico. Esa denuncia que tenía todo el aspecto de ser Fuego Amigo, ¿no? Pero no fue calificado de Fuego Amigo, ¿eh? Lo nuestro es calificado de Fuego Amigo, cuando nosotros criticamos algo, pero... La denuncia patrocinada por organizaciones sociales, porque hubo patrocinio de organizaciones sociales en esa denuncia, sobre contrataciones irregulares, supuestas contrataciones irregulares, en el Ministerio de Desarrollo Social, que tuvo como consecuencia, insisto, la parálisis de compra de alimentos en un momento muy crítico. Arrancaba la pandemia, la Argentina venía ya con cuatro años de pandemia anterior macrista, y no se pudo comprar fideo. Digo, no se pudo comprar fideo porque quedó paralizado el sistema de compra. Todo por una cuestión de quién firmaba, quién tenía la firma de la chiquera. O sea, riesgo del, como bien llamaste, Daniel, loteo de un área que es muy sensible. A mí me dicen que se ordenó bastante ahora eso. Ojo también en Cancillería, también, ¿eh? Y en Cancillería, sí. Incluso el esfuerzo que está haciendo la burocracia al Estado argentino para conseguirle un laburo a Gustavo Vélez, ¿eh? Es emocionante, ¿eh? Pero no va a salir eso. Si harían ese mismo esfuerzo para controlar las Lelic, ¿dónde estaríamos? Es una mague. Seríamos Noruega, boludo. Es una mague, es una mague para ganar espalda, para discutir contra... No, pero yo ayer estuve escuchando un podcast, una entrevista de un diplomático. ¿Quién? Un hombre, un político que ocupa hoy un lugar diplomático. Sí. Política. ¿Te salió contra Claver Carone? Ah, bueno, está bien, pero el tipo... Pero, boludo, parecía el grandma, ¿eh? Bueno, pero Claver Carone... No, en serio, no sé lo que es. Digo, esto es una cosa... También deja... Alerta, alerta, alerta que camina el antiimperialismo por América Latina. Era tremendo. Pero camina solo. Dije todo eso para defenderlo a Belli, porque además todo terminaba en Belli, ¿no es que...? Claro, no terminaba en Fidel. No, todo para defender al camarada Belli, que ya se está haciendo crecer la barba, me imagino. Mira, a mí, repito, me dijeron en su momento que era un amague, que es tratar de ganar espalda, robustecer un poquito la posición para tener algo que... Y están todos jugándose, fueron al casino de las encuestas, jugándose a que Donaldinho pierde, ¿no? Claro, bueno, por eso. Y ojo que Donaldinho empezó a recortar, ¿eh? Ayer estaba viendo, yo viste que miro en YouTube, ya empezó a recortar Donaldinho, 46-39 está con Slowly. Igual, ojo con el tema de las encuestas nacionales. Con Sleepy, le dice Sleepy, le dice Dormilona. Bueno, el otro día dijo que Estados Unidos si ganaba Biden iba a ser Venezuela, ¿no? Habrá leído los medios argentinos, dijo, si le funcionó a Macri esa pavada, ¿por qué no me va a funcionar a mí?